hola amigos muy buenos días aquí les saluda su amigo de gt 502 en la usa bien día pues vamos a estar llevando otro vídeo más pues ahora no se va a tratar de trabajo que ahora se va a tratar de un de un bonito vídeo ahora pues es la primera vez que voy a hacer este vídeo pero espero que les guste así es que vamos hoy les voy a enseñar bueno sí sí ya hice un vídeo en esta en esto les comenté que ya no me recordaba les comenté que esto era para para poner los pollos pues sí ahora vamos a ver cómo es donde están los pollos ya hayan pasado cinco semanas de que los pollos pues ya 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 están aquí ya viviendo entonces vamos a hoy me tocó que venir a abrir él la ventanita para que salen no se alcanza a ver adentro me viene saliendo así es mi gente así es que ahí están los pollitos ya después de cinco semanas comenten gente ya les parece como es como es la como se ve la pequeña granjita es una granjita de de 46 pollitos que porque se le metió acá pero entonces pues no sé si el espacio es lo suficiente para para este lado pues vamos a ahora vamos a así por la otra puerta este es el corralito que tiene aquí adentro para que no se no se salen entonces por la las pollita pues vamos a vamos a darle comida la comida tenemos tenemos el señor lo tiene guardado aquí en el bote entonces pues entonces pues y acá ahí se me acaba es esta espero que lo alcancen ver entonces ahora vamos a vamos a ver por este lado como les comen como les comen yo creo que les enseño una vez que esta es la área donde donde se supone que van a poner los huevitos no ahí están ahí tienen el el bebedero de agua ahí tienen el comedero del otro lado entonces pero vamos a vamos a abrir la puerta para que tengan idea ya este es el comedero y este es el bebedero vamos a ver cuánto cuánta comida tiene que adentro ya tiene un poco bueno entonces pues entonces vamos a vamos a llenarlo o sea atrevo un poquito entonces voy a pausar un poco el video porque no se me hace muy muy largo bueno pues ya ya tengo la comida acá como ya es poco los voy a los voy a poner todos al comedero entonces pues después vamos a ponerle agua bueno pues ya 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 pues la comida ahora vamos a ver cuánto cuánto ayudamos si ahora si ahora vamos a sacarlo le vamos a darle vamos a darle vuelta para que para pasarle la comida ya está ya está listo ahora vamos a ponerle el agua voy a pausarlo otra vez bueno pues ya tengo el bebedero tengo el agua entonces ya está listo voy a tirar este agua la que la que ya no sirve bueno si está limpito yo pero pero siempre voy a ponerle agua agua fresca es que aquí tenemos la llavecita como les comenté cuando yo hice la línea pues para poner agua y y y y y y una voy a ponerle cable de electricidad entonces pues aquí está bueno pues entonces tal vez muchos se preguntarán por qué yo también eso me pasó la primera vez cuando yo no sabía este es el automático que tira el agua se presiona se presiona esto aquí adentro y sale el agua entonces ahora voy a voy a colocar la la tapa para que para que ven como como queda aquí tiene un 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 pequeño pin entonces hasta cuando 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 las gallinas están tomando agua pues el agua pues se va se va a estar terminando esto de aquí abajo por aquí tiene ya tiene agua pero como yo le enseñe que aquí aquí en este lado pues hay un un seguro que se presiona y comienza a tirar el agua entonces pues así es mi gente así es que saludos y bendiciones donde quiera que se encuentren así es que espero que les haya gustado este este pequeño video pues entonces pues también los espero que que son nuevos ahí llegando pues suscríbanse y déjame un comentario pues también yo voy a estar ahí con gusto este apoyando también pues ahí estamos y la verdad que portarse bien nada les cuesta y los que los que ya están por reproducir el video mi gente saludos hasta el próximo video y